un favor sí claro no me toques el tema del narcotráfico porque si yo algo tengo que destacar y quiero conversarlo muy largo como el tema de la interdicción de la del asunto del narcotráfico porque en eso anda muy bien muy bien la cosa el tema de los agentes químicos me gustaría hablar como yo he recibido documentación ha mostrado aparentemente aparentemente no hay o más bien técnicamente no hay ningún problema de sobreprecio no hay problema de ninguna cosa ataja esto en un problema el vendedor el vendedor es hijo de un amigo tuyo ustedes dirigieron no dirigieron la compra y que sea él porque se le compró a él este es un tema que queda en la nebulosa curiosamente ya no se denuncia el asunto y a mí me parece importante saberlo yo he visto todos los papeles tengo un montón de papeles lo toqué el tema y sigo sigo pensando el vendedor es hijo de un amigo tuyo o de una persona conocida tuya nuestros pueblos son todavía muy chicos como para que uno no se conozca entonces tienes la tienes razón el el vendedor obviamente es hijo de un conocido mío conocido la ciudad somos del mismo lugar yo lo conozco no lo no lo he visto a lucho hace muchos años aficionado a las armas es muy aficionado y yo también muy aficionado a las armas me fascinan las armas pero yo no yo no le veo absolutamente ningún problema toda la documentación está aquí está en el ministerio de defensa y el ministerio de gobierno y yo carlos he presentado me presentaba la fiscalía que presentó un memoriales señores soy ministro de gobierno pero soy un ciudadano común aquí está mi memorial cuando quieran que declare aquí está mi presentación voluntaria yo estoy para declarar va a dar toda la información que necesite yo no tengo ningún problema y ojo no es que este ministerio ha adquirido los gases no los ha adquirido el ministerio de defensa pero no le estoy sacando la nalga la jeringa